Que jornada señoras y señores, dos choques de gigantes donde dos grandes equipos se han ido de este torneo. Tendremos nuevo campeón europeo, esta euro está que arde. Amigos y amigas, nos vamos directamente al Feren Puskas Arena y es que Países Bajos jugarían contra la República Checa. La Orange fue uno de los equipos que mejor jugaron en la primera fase y salieron con un 5-3-2 y se enfrentaban a la guerrera selección de República Checa que salió con un 4-5-1. La naranja mecánica es la favorita del duelo y así avisó en el minuto 6 en un tiro de esquina donde Matis de Elite buscó el remate. Su equipo conforme avanzó este partido fue haciéndose de menos espacios y esto dio más presencia a los checos teniendo llegadas. Jugadores como Kalas, Barak y Sousek, aunque Malen y Dumfries también intentaron llegar por parte de la antigua Holanda. Ya el juego estaba muy parejo, tendiendo a verse más peligroso el equipo bohemio. Nos vamos a la segunda parte porque Malen, en una estupenda jugada individual, tuvo el primer tanto en el minuto 51. En el minuto 52, un servicio hacia la banda de la izquierda para Patrick Schrieg. Matis de Elite lo marca pero los rebotes descolocan al neerlandés, quien se resbala. Y para evitar dejar al delantero checo solo frente al portero, el jugador de la Juve mete mano deliberadamente. El árbitro marca falta, lo amonesta, pero el VAR le señala la intención de meter la mano. Así que el árbitro lo expulsa directamente y Países Bajos se quedaba con 10 jugadores. Y aquí se venía la pesadilla por parte de los dirigidos por Frank de Boer. Los dirigidos por Jaroslav Zilavi se hacen dueños absolutos del partido. Y llegadas como la de Cadera Beck ya avisan a los neerlandeses. Pero en el minuto 68 se viene una jugada a balón parado que alas remata a la altura del poste izquierdo. Pero realmente es un servicio al otro poste donde Thomas Holtz remata fuerte de cabeza. Y nada puede hacer este Kelembur ni la defensa neerlandesa. El balón entra y República Checa ya estaba ganando 0 a 1. Países Bajos más como un reflejo mandó balones y buscó llegar cerca del área checa. Pero ya no había idea futbolística. Ambos técnicos hacen cambios pero en el minuto 79 en una estupenda jugada de recuperación y de ataque por parte de Holtz. Este lleva el balón al área naranja. Retrasa con un centro raso para que Patrick Schick de primera defina. Y podemos decir que en aquel momento con el 2 a 0 y era ya la muerte de las netherlands en este torneo. República Checa ganaba ya 0 a 2. Schick llegaba a su cuarto gol en el torneo. El resto del tiempo de esta segunda parte solamente fue el epitafio final para los neerlandeses. Termina el juego y República Checa da la sorpresa del torneo hasta el momento. Eliminando a Países Bajos y van directamente a los cuartos de final contra Dinamarca. Ahora vámonos al estadio de la Cartuja en Sevilla, España. Ya que se venía un duelo muy electrizante entre belgas y lusitanos. El número 1 del ranking de la FIFA contra el campeón europeo vigente. Los dirigidos por Roberto Martínez salieron con un 3-4-3. Mientras tampoco varió Fernando Santos su parado y salió con su acostumbrado 4-3-3 ofensivo. La única novedad es que sacó a Semedo y a Danilo y en su lugar entraron Diogo Dalot y Paliña. El juego comienza y aunque Bélgica busca el arco rival y tratar de hacerse del dominio del terreno de juego. Los portugueses fueron los que terminaron siendo más dinámicos y presentes en el área belga. Al final del primer tiempo el dominio era completamente portugués. Pero en el minuto 4 Renato Sánchez mete un estupendo balón para Diogo Jota quien remata muy descolocado y el balón se va desviado muy lejos de la portería. En el minuto 24 en una falta CR7 opta por la potencia pero Courtois ataja perfectamente el balón. El partido comienza a trabarse en media cancha con ambos equipos buscando una descolgada. Pero vámonos al minuto 42 porque se viene la jugada. Courtois se quita con un movimiento temerario a Cristiano Ronaldo y despeja. Y en una serie de rebotes y pases entre Lukaku y De Bruyne el balón encuentra a Thorgan Hazard por la banda izquierda en los linderos del área. El jugador del Dortmund no la piensa y dispara de media altura y potencia que hace que Rui Patricio no pueda atajar este balón. Y Bélgica ya estaba ganando 1-0. Y nos íbamos al segundo tiempo y Kevin De Bruyne no resiste más el dolor en sus piernas y se ve que arrastra una lesión previa por lo que tiene que salir de cambio. Y entra en su lugar Tries Mertens en el minuto 47. Portugal mete a Bruno Fernández y a Joao Félix. Y Diogo Jota tiene una llegada importante pero lamentablemente también falla. Lo mismo para Joao Félix que remata de cabeza cerca del arquero Courtois pero no remata con fuerza. Bélgica visiblemente apuesta a matar el juego en una descolgada en contragolpe. Las ideas ofensivas se le van a los lusitanos y se nota la desesperación en Pepe quien se lleva en una falta cartón amarillo. Para el minuto 81 tremendo remate de cabeza en un tiro de esquina por parte de Rubén Díaz. Pero mejor quedó la tajada por parte de Courtois quien evita el empate. Un minuto después Rafael Guerreiro remata potente bajo pero el balón termina estrellándose con el poste izquierdo y Bélgica una vez más se estaba salvando. Finalmente Bélgica termina apaciguando el ansia de la selección portuguesa. Los lusitanos estaban cansados mental y físicamente termina el juego. Y Bélgica se va a los cuartos de final. Con estos dos resultados ya quedan definidos dos duelos de los cuartos de final. Para el 2 de julio Bélgica se enfrentará en Munich a Italia y República Checa se verá las caras en Bakú a Azerbaiyán contra la selección de Dinamarca. Mañana continuando con los octavos de final jugarán Croacia contra España en Copenhague y Francia en Bucarest jugará contra Suiza. Si quieres saber lo que nos espera en estos juegos te invito a que veas el video de la previa y los pronósticos. El enlace está aquí arriba y también en la descripción. Antes de terminar este video me gustaría mandar saludos para Y recuerda que los mejores saludos y comentarios aparecerán en el próximo video que publiquemos así que estate pendiente. Y bueno así quedó la jornada de hoy de esta Eurocopa 2021. ¿Qué te pareció la eliminación neerlandesa y la caída del campeón Portugal? Recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale clic en la campanita para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao. Bye.